Hola, hola, bienvenidos a Skiwi Toilet Tower Defense. En primer persona, bien, estamos con 9 de hoy chicos y como pueden ver en el título, ha sido eliminado o ya no aparece en lo que sería Roblox el juego de Toilet Tower Defense. Y es algo bastante, bastante grande, bastante complicado, que estuvimos haciendo una investigación demasiado grande a mucha gente. Por ejemplo, por el Discord, por el grupo de Roblox, están estallando llenos de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con sus cuentas? ¿Si le van a estar regresando los Robux? ¿Qué va a estar pasando? ¿El juego regresará? ¿Se quedará eliminado por siempre? ¿Qué está pasando realmente? Entonces, estuve haciendo una investigación bastante, bastante exhaustiva. En este video no me voy a colocar a llorar, no me voy a colocar a ponerme triste y nada de eso. Yo sé que en este momento no necesitamos eso, necesitamos respuesta, necesitamos información. Y eso es lo que vengo a traerles en este video. Estuve investigando con el suscriptor también, que se llama Bor, que le quiero dar las gracias. Entre los dos, estuvimos investigando a fondo este caso, a ver qué estuvo pasando, porque realmente es un juego bastante popular, bastante bueno, que estaría afectando a muchísimos jugadores el que lo esté eliminando y el que el juego no vuelva. ¿Vale? Entonces, si quieren estar enterados de la última información, actuaciones nuevas, les recomiendo que estén pendientes del canal, porque cualquier noticia nueva que hayan sacando, se la estaré trayendo lo más rápido posible. También les recomiendo que queden hasta el final del video para que se enteren absolutamente de todo. ¿Vale? Y sin más, vamos a comenzar. Y lo primero que tendríamos es que el día de ayer yo estaba conectado a FK, farmiendo tranquilamente, mientras edita el video. ¿Y qué pasó? Que me volví a conectar y me aparecía un cartel de que el juego te había sacado. ¿Listo? Intenté volver a conectarme y me decía, ya no puedes entrar al juego. Yo creí que me habían baneado o había pasado algo con mi cuenta. Ojalá hubiera sido eso. ¿Pero qué pasó? Realmente cuando metí el juego y me metí al Discord a preguntarle a todos qué había pasado, cuál había sido el caso, pues a ninguno le aparecía. Entonces ya el juego fue como completamente tumbado de la plataforma de Roblox. Yo sé que otros juegos también fueron tumbados, pero después estaremos hablando de ellos. ¿Vale? Pero en este caso de Tower Defense, pues es un juego demasiado popular que tiene muchísima gente. Entonces obviamente me coloqué a investigar desde el día de ayer para traerles toda la información. ¿Y básicamente por qué fue tumbado el juego? Fue por un aviso de copyright. ¿Vale? Eso es lo que se rumoraba ayer, pero hoy los desarrolladores oficiales lo han estado confirmando por todas sus plataformas, incluso por todas sus redes sociales. Entonces bastante importante fue un reclamo de copyright de Dafoe Boom. Pero todavía no sabemos, ojito ahí, no sabemos si es el Dafoe Boom oficial o es uno falso. Y eso hay que aclararlo bastante bien porque hemos tenido casos, por ejemplo, en los canales de YouTube, que hay un Dafoe falso que está, digamos, lanzando copyright como si los videos fueran de él, pero realmente no es el Dafoe verdadero. Entonces hay que tener eso bastante, bastante en cuenta. También todos sabemos que obviamente Dafoe Boom es el creador de la serie y que pues estos juegos van en base a la serie y también los personajes. Toda esa creación de la serie sería por Dafoe Boom, eso nadie lo duda. Pero digamos que si nos duele demasiado que, aunque él, digamos, esté teniendo bastante éxito con su serie, pues esté eliminando o esté tomando todos esos juegos. Todavía no está completamente confirmado, por eso les digo entre comillas, porque él no lo ha estado anunciando, pero es lo que se está viendo a simple vista, ¿vale? Aparte, la gente que está diciendo que el juego fue eliminado, todavía no ha sido eliminado, esperemos que no lo eliminen, porque realmente el juego se encuentra en esta revisión. Acá les dejo un pantallazo del comentario que colocó uno de los desarrolladores oficiales que nos dice, cualquiera que diga que el juego ya no existe, eso no es cierto. El juego aún podría regresar, ¿vale? Entonces es un tema bastante importante. Cuando nos metemos directamente acá en la página de Toilet Tower Defense, pues podemos ver que efectivamente el juego ya no nos deja estar jugando. Hay 91 personas conectadas, que puede ser que sean los desarrolladores, los trabajadores, y no tendríamos nada más, ¿vale? Pero acá un letero bastante, bastante importante que tenemos que tener en cuenta. Y es este que nos dice, lo sentimos, este juego se encuentra actualmente bajo revisión. Vuelvo a intentarlo más tarde. ¿Qué es esto? Lo que Roblo lo está revisando, pero todavía no lo ha eliminado, no lo ha estado tumbando por completo, ¿vale? Digamos que están como en discusión. Algo también bastante importante que tienen que tener demasiado claro, es que los desarrolladores también nos confirmaron de que ellos tienen la base de datos de todos los jugadores. Entonces, en caso de que el juego se reinicie o el juego vuelva a estar, digamos, disponible, nuestras cuentas, nuestras leyendas, nuestros personajes, nuestras unidades volverían a nuestra cuenta, ¿vale? Eso hay que tener bastante claro. Ellos, digamos, se cubren en salud y tienen todas las cuentas registradas. Entonces, digamos que no va a tener ningún problema. También en este momento se encuentran hablando con Dafu Boom para que ellos les autoricen de que puedan estar utilizando estos personajes. Obviamente va a ser un tema de negociación, va a ser un tema de papeleo, pero por lo menos que ellos ya estén completamente autorizados de estar utilizando estos personajes y que el juego vuelva a salir a la plataforma. ¿Cuándo estaría tardando esto? Podría tardar algunas horas o podría tardar algunos días, ¿vale? Lo importante es que el juego vuelva, que vería como lo fundamental. Aparte me tomé el trabajo de estar investigando en Twitter demasiado a fondo, prácticamente por todo lado. Y en Twitter tenemos, por ejemplo, la persona que está encargada de toda la comunidad del Discord de Toilet Tower Defense. Pues acá nos dice, básicamente, no se necesita contexto. Estamos intentando llegar a algún tipo de acuerdo con Dafu Boom, ¿listo? Eso es lo que nos dicen. A continuación, uno de los desarrolladores o uno de los trabajadores de Toilet Tower Defense. Esto fue hace 19 horas, pero obviamente después el juego lo estuvieron tumbando. Entonces, algo bastante importante que no solamente se ha visto ahora, porque ahorita sí, digamos, fue un ataque masivo que estuvieron tumbando todos los juegos, sino que anteriormente, meses antes, hemos visto como cada uno de los juegos les colocaron problemas por el nombre que tenían. De hecho, ahorita ningún juego en Roblox se puede colocar el nombre de Skibidi o Toilet, ¿vale? Ninguno de esos dos nombres se pueden estar utilizando en los nombres del juego. Entonces, por eso algunos juegos se colocaron otro tipo de nombres para que no tuvieran problemas. Digamos que ese fue el inicio con el tema del copyright. Pero después fuimos viendo que cada vez iba aumentando más y aumentando más, hasta este punto que ya prácticamente nos tumbaron los juegos, así les estuvieran cambiando el nombre. Algo que también me llamó muchísimo la atención es que básicamente todos los juegos se cambian el nombre, menos Toilet Tower Defense, que sí mantuvo el nombre de Toilet hasta el final. No sabemos por qué, pero realmente es algo bastante interesante. También tenemos este pantallazo que me estuvo colocando el suscriptor Born, que nos dice acá esta cuenta de Dafu Boon, que sería falsa en teoría, que está haciendo pasar por Dafu Boon y pues básicamente nos coloca, Hola, intentaré comunicarme con Teleantric sobre su juego, pero desafortunadamente no responde. Me encantaría que pudiéramos llegar a un acuerdo con él. ¿Listo? Eso sería lo que estaría colocando en este momento. Obviamente este no es el Dafu Boon verdadero, sino que es un Dafu Boon falso. También esa misma persona fue el que estuvo colocando Strikes a lo que sería diferentes canales de YouTube, que subía contenido de Esquivituel, entonces bastante, bastante delicado. Y digamos que da cierta molestia, cierta rabia de que no sea el Dafu Boon verdadero. Si fuera el verdadero hasta tendría más sentido de que esté reclamando por sus cosas, por su serie, pero que sea uno falso, esto realmente nos molesta bastante. Pero eso fue lo que estuvo escribiendo él, ¿vale? Todavía no está confirmado, todavía digamos queda en el aire. Entonces en resumen prácticamente tendríamos dos verdades. Una, que el juego fue tumbado por copyright de Dafu Boon verdadero, o la otra versión que fue tumbado por copyright de un Dafu Boon falso, ¿vale? Lo que sí es verdad es lo que nos han dicho los desarrolladores, que todavía tienen la base de datos de todos los jugadores, entonces podríamos estar recuperando nuestras cosas. Es muy posible que el juego vuelva, pero que vuelva con muchísimos cambios. Por ejemplo, ya no podrían estar utilizando al Speaker Woman tal cual como está, sino que le harían muchísimos cambios para que se diferencie y no la estén confundiendo con otra. Y cada uno de los Toilets, cada uno de los enemigos que tengamos, o cada una de nuestras unidades, los Titanes, lo estén cambiando para que no tengan ningún problema con copyright. Eso en el caso de que no lleguen a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, pues simplemente ellos podrían estar utilizando esas unidades sin ningún problema y el juego volvería en algunos días, ¿vale? Eso sería lo que tendríamos hasta el momento. Espero que con esto mantengan un poco más la calma. El juego no ha sido eliminado. El juego todavía sigue ahí. Lo están revisando. Todavía siguen negociando. Siguen conversando para que esto se pueda arreglar lo antes posible, ¿vale? Esto estuvo cayendo en un fin de semana. Me imagino que para el lunes o martes ya tendríamos todo completamente solucionado y una información más clara y certera en el Discord de Escribir y Toilet Tower Defense. Estuvieron bloqueando todos los chats porque la gente está enojadísima, insultando, rompiendo la regla, absolutamente todo. Pero igualmente quieren estar expresándose y quieren estar enterando de la última información al momento, al segundo, cuando vaya pasando. Pues recomiendo que se unan al Discord y se hagan el canal y al grupo de Roblox que lo les estoy dejando acá abajo en la descripción. Y todos estamos pendientes 24-7. Cualquier cambio, cualquier información, cualquier noticia que vayan sacando. También ya sé que hay muchos otros juegos que ya estuvieron tumbando. Este fue el primero que fue el más popular. Pero muchos otros que también nos gustan los estuvieron tumbando. Entonces también traeré video explicando cada uno de los casos porque cada juego es completamente diferente, ¿listo? Entonces digamos que cada uno está buscando su propia solución para salir adelante. Pero así ténganlo por seguro de que los juegos van a estar regresando para que lo estemos probando porque prácticamente ninguno de estos desarrolladores que invirtieron demasiado tiempo en sus juegos que prácticamente viven de ello, ganan dinero con ello, se mantienen y comen con ello, pues no lo van a dejar morir así como así. Entonces para que tengan eso bastante en cuenta, simplemente mantengan la calma mientras tenemos más información. Y si quieren enterarse de la última información, ya saben, los links acá abajo en la descripción para que se unan inmediatamente. Y entre todo, estemos investigando, estemos sacando toda la información lo antes posible para poder volver a jugar nuestros juegos favoritos de Escribir Toilet en Roblox, ¿vale? También hay otros juegos que no los han tocado, que no los han eliminado, que no les ha pasado absolutamente nada. Entonces también estaríamos hablando de ello, ya que tienen ciertos privilegios, pueden estar sobreviviendo sin ningún problema. Entonces toda la información detallada que voy a estar trayendo en próximos videos, ¿vale? Si les gustó el video y les sirvió información, pueden darme un like acá abajo, se pueden suscribir al canal para recibir todos los videos que hicimos diariamente. Pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con sus amigos, porque sé que les va a gustar y también les ayudará a que se calmen un poco con respecto a la última información y sobre qué pasó con Escribir Toilet, porque estuvo desapareciendo y lo estuvieron eliminando de Roblox, ¿vale? Yo soy mi primera persona y no me olviden en este video. Y chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!